evangelina anderson nicole neumann la actriz evangelina anderson nicole neumann nicole neumann arremetió picante contra gran hermano por la polémica con arturo que dijo nicole neumann compartió la actividad que realiza con alegra cubero y siena cubero de rubia morocha el impactante cambio de look de evangelina anderson el tierno look de porrista de emma de michelis la hija de evangelina anderson noticia javier milley y el mesianismo maricler lupus como es esta enfermedad que afecta a selena gómez y a lady gaga cara se filtró la verdad de la pelea de marcelo tinelli chato prada tras 25 años juntos parabrisas toyota presentó el nuevo corolla cross próximamente en argentina compartí esta nota evangelina anderson rompió el silencio atrás las múltiples críticas que recibió después de revelar que nunca probó el asado y confesó algo que la diferencia totalmente con nicole neumann que comparte su misma dieta la actriz habló sobre todas las dudas que se generaron entre sus seguidores al revelar que mientras mantenía una dieta totalmente vegetariana nunca había comido carne a la parrilla durante su vida en europa todo comenzó cuando una usuaria le consultó en sus historias de instagram cómo haces para no comer carne estoy intentándolo desde su cuenta oficial evangelina sorprendió aún más a las redes al confesar nunca comí carne en mi vida ni carnes rojas ni pollo ni pescado y sumó mi mamá me cuenta que desde que era bebé la rechazaba por último le preguntaron en las redes a evangelina anderson por la dieta de los tres hijos que tuvo con martín de michelis bastian lola y emma fue en ese momento que la actriz se diferenció totalmente con la decisión de nicole neumann al hablar de la dieta que le prepara a sus hijos siendo ella vegetariana la actriz detalló nunca pretendí desanimarlos a comer carne ni pensé en empujarlos a eso diferenciándola completamente con la jurado de los ocho escalones que se niega a alimentar con animales a sus hijas indiana siena y alegra yo voy a seguir cocinándoles y ofreciéndoles carne explicándoles con naturalidad de dónde vienen igual que les explico cómo se producen los huevos de dónde salen los duraznos o los tomates continúa evangelina anderson sin mencionar a nicole neumann y cerró es una decisión personal y no quiero convencer a nadie siempre respeto la decisión de cada uno jcc ¿Por qué? Gracias por ver el video.